Mi hermanita y yo, encontramos un peluche mientras caminábamos, pero nunca nos dimos cuenta de que el peluche ocultaba algo. No tengo unos padres que son personas que son muy ausentes, pues ellos son, podríamos decir que hombres en negocios. Lo cual no les permite estar mucho en la casa. Mamá, papá, ¿puedo ir con ustedes hoy, al trabajo? Lo sentimos hijo, pero estamos muy ocupados como para cuidarte allá, así que hoy te quedarás con la niñera. Pero mamá, vamos hijo, no te pongas triste, además tienes que cuidar a tu hermanita, eres el hombre de la casa hijo, así que cuidaba bien. Como dije, eran padres muy ausentes, por eso casi siempre en la casa, solo solíamos estar mi hermanita, Goy y la niñera. Que para ser honestos no era la mejor. Disculpe señorita, ¿esto es nutritivo? Yo que voy a saber, solo me pagan por cuidarlos, nunca me especificaron cocinar. Honestamente la pasábamos mal. Pero no todo era malo, pues siempre cuando la niñera se quedaba dormida, Goy y mi hermanita íbamos al parque que está muy cerca de la casa, y ahí, ella y yo, nos divertíamos sin parar. Parece que aquí hay muchos niños. Creo que podemos empezar con el proyecto creepy. Siempre los días solían ser así, no había día en que no fuéramos juntos a jugar. Pero un día, mientras mi hermanita y yo volvíamos del parque después de horas de jugar, de pronto, sentí un olor curioso. No podría saber de qué era, pero era un olor, que nunca había sentido. Oye hermano, mira lo que me encontré, es un peluche muy bonito ¿verdad? Y te lo quieres llevar a casa supongo. Si está muy bonito, siento que incluso el destino, quizá que me lo encuentre, para poder llevármelo. Anda, dime que si puedo hermanito. Sabía que saldrías con eso. Aunque por alguna razón, ese peluche me daba una inquietud muy rara, me dio hasta mareos, sentía una presión muy extraña. Pero mi hermanita se veía tan feliz en ese momento, que no pude decirle que no, y nos lo terminamos llevando a casa. Los días fueron pasando como cualquier otro, siempre me tocaba estar pendiente de mi hermanita. Pues no sé por qué teníamos niñera, si solo dormía, pero pareciera ser que la decisión de traer al peluche, fue una buena idea. Mi hermanita, no dejaba de jugar con el peluche, a pasar de casi siempre estar solos, ella se encontraba muy alegre, y fuera en donde fuera, su peluche siempre estaba con ella. Buenas noches señor peluche. Estoy segura que mañana habrá muy buenas noticias, y mano y pata, estarán más tiempo con nosotros. Y vaya que hubo noticias, pero no fueron buenas. Pues resulta que al día siguiente, tanto mi madre y mi padre, tuvieron que hacer un viaje urgente, por lo que se irían varios días, y no lo veríamos para nada. Las cosas en la casa a partir de ese, entonces se volvieron algo más duras, pues para nuestra mala suerte la misma niñera que ni nos cuidaba bien, se quedaría todos esos días con nosotros. Pero no pasaba nada, pues ya estaba acostumbrado a que no estuvieran mis padres, y como diría mi padre, no me encargaría de cuidar bien a mi hermanita. Toma esto, la pele para ti y tu peluche. Muchas gracias hermanito. Y también te agradece el señor peluche. No pasaba nada, solo unos días y mis padres estarían de vuelta. Pero la cosa se puso peor, con el pasar de los días mi hermanita, se empezaba a sentir más triste, el hecho de no ver, a mis padres le empezó a afectar mucho, incluso ella se dormía en el cuarto de mis padres, para sentir que ellos estaban ahí, aunque claro yo la acompañaba. Pero aunque yo jugara con ella, y tratar de hacerla reír, eso no la ponía mejor. Aunque otra cosa que pasaba es que esos días, fueron de mucha incomodidad, ya que cuando dormía, sentía muchos escalofríos, incluso temblaba por frío, pero a mi hermanita no parecía afectarle. Pero eso apenas era el comienzo, de algo mucho peor. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿De quién fue el grito? ¿Pero qué demonios te pasó mocosa? Ahora como les explico a tus padres esto. ¡Ey! Deja a mi hermanita o la pagarás muy caro. ¿Tú fuiste verdad? ¿Tú fuiste el idiota que le hizo esto? Al voltear mi hermana, no pude no llorar, pues tenía una gran cortada en su rostro. Hermanita, ¿pero qué te pasó? Maldita bruja, tú fuiste. Yo no fui estúpido niño. Voy por algo para cubrir su herida, así que tenla ahí. Por Dios, ahora que les diré a sus padres. Maldita loca, gamaré a la policía y... Hermano. Ella, no me hizo nada. Fuiste. ¿Acaso? ¿No le había hecho eso a mi hermana? Ese día me dormí, solo. Aunque no podía hacerlo. ¿Cómo es que yo le había hecho eso a mi propia hermanita? No podía creer lo que había pasado, yo no podía aceptar que hiciera algo así. Tanto tiempo que cuide de mi hermana, e hice eso sin siquiera saber qué pasó. Algo no estaba bien aquí, algo estaba pasando. Muchas veces, cuando me acercaba mi hermana, ella se alejaba de mí. Ella realmente me tenía miedo, pero si yo no había hecho eso, de eso estaba seguro, yo no tenía duda de eso. Bueno niño, tus padres vendrán pronto. Ya les dije lo que hiciste, y ellos llegarán en unos días jajaja. A mí no me preocupaba que mis padres vinieran, pero yo quería saber qué pasaba realmente aquí. A veces en las noches cuando quería dormir, podía escuchar cosas, algo como si, alguien hablara. Y siguiendo ese ruido, todo llegaba al cuarto de mi hermana. Y de pronto... Desperté de eso, pero que acaso había sido un sueño? Sé que parecía una tontería, pero tal vez el peluche de mi hermana estaba con vida. Pero no podía decirlo, sonaría como un loco si digo eso, más la cortada de mi hermana, seguro me alejarían totalmente de ella. Y es por eso que desde ahí vigilen cada momento ese peluche. Tenía que saber si realmente había sido eso, o es que yo estaba enloqueciendo. Pero con los días, no podía soportar lo que pasaba, si mi hermana, estaba en peligro, y con eso en su cuarto, ella podría morir. Así que aunque me dijeran loco cualquier cosa, decía decirle a la niñera, haga lo que pasara no me importa. Eh? ¿Por qué llora mi hermana? No puede ser. Eh, hermanita que tienes? ¿Por qué lloras? ¿Estás bien? ¿Qué es lo que? No puede ser, pero como te paso esto, Diadlos no responde. El miedo no la deja hablar. Rápido tengo que buscar a ayuda, espérame aquí hermanita. Salí corriendo con la niñera para su ayuda, y entonces. La niñera estaba toda demacrada, y yo no podía parar de temblar, y respira fuertemente, pues había algo ahí. ¿Qué es eso? Me encerro en el cuarto junto a mi hermana, pero ¿por cuánto tiempo? Esa cosa va a entrar, maldición hermanita deja de llorar por favor, ayúdame por favor, si sabes algo para detenerlo hazlo por favor. ¿Este será nuestro fin? No. El tuyo no será hermanita, el tuyo no será hoy. Ven aquí maldito peluche, realmente no sé qué iba a hacer, solo salí por impulso, el miedo me había dominado, pero igual quería ayudar a mi hermanita, pero era obvio, que no saldría nada bien. Y bueno al final, simplemente paso lo que iba a pasar. Todos en esa casa, bueno digamos que nadie salió otra vez de esa casa. Vaya vaya. Parece que el experimento salió muy bien. Ahora llegó el turno de ir a otro lugar. Que esto apenas va a comenzar. Y aún, habrán peores cosas para todos jajajajajaja. El proyecto creepy por fin ha dado inicio. Y aún, habrán peores cosas para todos jajajajaja.